¿Qué tal amigos? Hablemos de oveja. Hoy vamos a hablar de la sanidad podal de los ovinos. Esto es muy importante para un rumiante, ¿cierto? Que tiene que caminar para conseguir su alimento, que sus patas estén sanas y particularmente vamos a hablar de cuáles son las condicionantes del medio ambiente para las características genéticas que puede tener nuestro plantel ovino. Entonces para eso vamos a hablar primero de la perspectiva de la adaptación, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que entender es que la oveja como especie se ha domesticado principalmente durante la gran mayoría de los 11.000 años que lleva de domesticación a condiciones de suelos secos y suelos duros, ¿ya? En las zonas mesopotámicas del Asia Menor, ¿cierto? También se han desarrollado las ovejas y en esas condiciones, cuando nosotros variamos esas condiciones empezamos a tener problemas de adaptación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las afecciones podales se van a exacerbar en las patas de nuestra oveja cuando nosotros primero que nada tenemos suelos blandos y segundo, cuando las patas de nuestra oveja en vez de estar secas permanentemente, empiezan a estar humedecidas y empiezan a reblandecerse los tejidos, ¿ya? Bajo esas consideraciones, desde el punto de vista de la adaptación, ustedes saben, yo siempre lo planteo, que la adaptación genética le permite soportar una cantidad de cambio en el ecosistema, ¿cierto? Cambio en las condiciones ambientales de humedad y dureza del suelo y el resto, ¿cierto? Lo hay que hacerlo con manejo podal. Si nosotros no hacemos ese manejo podal, el manejo podal que va a suplir lo que la oveja no es capaz de adaptarse, entonces vamos a tener afecciones podales. Entonces, las afecciones podales van a crecer bajo dos consideraciones. Primero, si yo coloco la oveja en un ecosistema donde las patas están húmedas o las patas están en suelo blando, y por otro lado, si yo no le hago el manejo podal que suplemente lo que su genética no le permite en cuanto a adaptación, ¿ya? Es tan simple como eso. La oveja va a aguantar lo que pueda, más lo que nosotros le podamos ayudar, ¿vale? Entonces, las afecciones podales, además, no todas las afecciones podales en muchos casos van a ser graves, ¿ya? Las afecciones podales pueden afectar a una pata del animal, a dos o a las cuatro patas. Pueden ser leves, pueden ser graves, pueden ser agudas, puede haber una cojera purulenta. Es decir, hay distintos grados y eso va a depender de la capacidad genética que tiene ese grupo ovino para soportar. Un ejemplo es que las ovejas de raza merino, por ejemplo, funcionan muy bien y excelente en zonas de suelos duros y secos, pero no funcionan bien todas las razas merinos y sus derivados bajo condiciones húmedas o de suelo blando, ¿ya? Entonces, el tema de qué son las pezuñas, ¿por? La pezuña de la oveja, ¿cierto? Aquí podemos ver una muy buena foto, donde nosotros vamos a tener aquí, en esta parte de acá, la muralla de la pezuña, ¿cierto? Una parte dura externa, ¿cierto? Y acá adentro vamos a tener la suela, ¿ya? La muralla aquí es la que crece, es la que nosotros vamos a crecer, esa zapata que le crecen las ovejas cuando no se gasta adecuadamente, esta se tiene que gastar. Si no se gasta, crece, y si crece y no se trata, se agrieta, ¿ya? Y por otro lado está esta suela de acá abajo, esta suela, que esta suela también se va gastando, pero tiene la particularidad de que esta suela se puede humectar, reblandecer y empezar a tener partiduras y heridas, ¿ya? Y por otro lado está el espacio interdigital, que también se reblandece y también es susceptible, cuando se reblandece, de tener una serie de infecciones y problemas, ¿ya? Entonces, las pezuñas estas van a funcionar, son una máquina, son un mecanismo, un dispositivo biológico extraordinario, si el suelo está seco y duro, porque esto se gasta y esto, con esa dureza, le permite a la oveja hacer largos trayectos y hacer toda su vida y su producción, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros le cambiamos las condiciones ambientales a la oveja y las llevamos a zonas húmedas, acá en el sur de Chile tenemos unos suelos volcánicos que son muy blandos, ¿ya? Hay suelos también muy arcillosos en la costa, ¿cierto? Entonces, bajo esas condiciones, si nosotros cambiamos eso, esto empieza a funcionar mal, esto empieza a crecer permanentemente y esto se empieza a reblandecer, ¿ya? Entonces, ¿qué rol juega la genética aquí? Bueno, la genética lo primero que hace es decir, mira, yo asumo, dice la oveja, que nadie me va a ayudar, así que yo con mi higiene voy a tratar de hacer lo que pueda, ¿ya? Y para eso, nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, esta oveja, que es la oveja chilota, que lleva 450 años en un archipiélago muy húmedo, de suelo muy blando, ¿qué es lo que ha pasado con ella? Nosotros aquí, en este ensayo, hemos comparado a tres razas que están presentes en esta zona. La raza chilota, evidentemente, en rojo, la raza Romney Marsh, que es una raza inglesa de origen británico, pero de zonas muy pantanosas, y la raza Saffoldown, que es también inglesa, pero que es un animal más de carne, qué sé yo, y su característica principal no es la rusticidad de patas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Primero, las lesiones leves en la pezuña, las lesiones leves en la pezuña, cuando las dejamos toda una temporada sin hacerles tratamiento, a todos estos animales se les dejó sin tratamiento, van a afectar a un 14% del rebaño y un 13% en el caso de la Romney y la chilota. Es decir, Romney y chilota van a tener el mismo comportamiento en lesiones leves en el rebaño, ¿ya? Pero Saffoldown va a tener más lesiones leves, es decir, aquí claramente Saffoldown muestra que si los dejamos en esas condiciones húmedas y de suelo blando, va a tener más problemas en el nivel leve en sus patas, ¿ya? Si analizamos las lesiones moderadas, es decir, ya ruptura y apertura de heridas, nosotros vamos a ver que en cuanto a herida moderada la chilota, tiene mucho menos, presenta mucho menos y ya es mucho más resistente que la Romney, y es particularmente un poco más resistente que la Romney. No obstante, la Romney todavía se defiende bastante bien, ¿en comparación a quién? A Saffoldown, que va a tener muchos problemas de heridas en las pezuñas. Y cuando entramos a las lesiones de carácter grave en la pezuña, grave, con cojera, donde el animal tiene temperatura local, donde pueden haber suturaciones, entonces la oveja chilota exhibe mucho menos, un 3,1% solamente de lesiones graves, el doble recibe Romney, pero también menos que un Saffoldown, que ya tiene un 12%, es decir, cuatro veces más que este genoma adaptado. Entonces, ustedes, si observan estos tribunos, dicen, bueno, pero a estos animales no se les hizo tratamiento. Claro que no, aquí lo que estamos viendo es el rendimiento del genoma. El genoma de la chilota, que está más adaptada, y el de la Romney, va a enfrentar de mejor manera estas condiciones. Si nosotros queremos que Saffoldown funcione en estas condiciones productivas, tenemos que brindarle también un manejo que permita que lo que no hace la genética, lo puede hacer el animal a partir de la ayuda nuestra. También tenemos que considerar, entre otras cosas, que el Saffoldown es un animal más pesado, y que le exige más a sus patas, por lo tanto, al desplazarse. Por lo tanto, el suble que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, es ayudarle a la oveja con lo que su genética no pueda, bajo esas condiciones ambientales. Y en esta ayuda es fundamental, yo diría, cuatro conceptos. Desinfectar heridas, desinfectar patas, mantener las patas de las ovejas con una menor cantidad de heridas infectadas, eso es fundamental, desinfectar. En el caso de las condiciones húmedas nuestras, de acá del sur, y donde hayan condiciones húmedas, es fundamental desecar la pata, mantener la pata lo más seca posible durante la estabulación, y en los tratamientos, usar desecante las patas, ¿cierto? Funciona bastante bien. En todos los casos en que no se gasta la pata hay que recortar, hay que tener esa práctica, si la zapata crece hay que recortarla. Y en el caso de las condiciones más húmedas, más extremas, y de suelo blando, endurecer la pata. Endurecer la pata. Hay productos que permiten endurecer la pata al mismo tiempo que desecarla. Entonces, nosotros vamos a tener por un lado que en las zonas secas, ojo con esto, en las zonas secas, donde no se gasta bien la pata, se arregla la pata y se les pueden dar baños de pata a las ovejas sin ningún problema. Sin ningún problema. Esto funciona bastante bien. Después que la oveja moje bien las patas aquí, a veces en un tratamiento que dura varios minutos, va a estar en un medio ambiente donde la pata se le va a secar. Y por lo tanto, este mojar no aporta en el sentido de mantener un poco más las patas en húmeda. No obstante, nosotros tenemos que tener claro que si en el ecosistema en el que nosotros estamos no se está gastando bien la pata y además está reblandecida la base, entonces nosotros tenemos que entrar por un lado a cortar lo que está creciendo de más y por otro lado a pintar con un desinfectante, desecante y un endurecedor, como en este caso uno pinta la pata y la pata con eso se endurece, se desinfecta y logramos mantener la muralla a raya que nos siga creciendo. Desde este punto de vista, nosotros acá en el canal Hablemos de Ovejas esperamos, amigos míos, que esto le ayude a usted a comprender de mejor manera la necesidad de preocuparse de las patas dependiendo de las condiciones ambientales que hay en la zona donde usted hace su producción. Si eso es así, denle un me gusta al video, suscríbase al canal para que sigamos conversando de otros temas relativos a las ovejas y comparta esta información en redes sociales porque siempre hay otras personas a las que les puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!